Hola Youtube Frikis, bienvenidos a este N Cosas número 310... 535, probando orejas. Bien chicos, estoy con unos amigos, ahí detrás de la carta están. Y está Luis, al que recordaréis del N Cosas número... 336. Bueno, el caso es que estamos aquí probando oreja de cerdo, nunca la había probado, Luis tampoco. Y ahí detrás está la ropa guionista de N Cosas. Y nada, está muy rica, un poco gelatinosa. No sabría decir si me ha gustado o no. ¿Qué te ha gustado? No. A Luis no le ha gustado. La oreja está buena. Tú sí que estás bueno. También. Y nada, si tú ya has probado la oreja de cerdo, ¿qué tiene que hacer? Venir al restaurante del escudo. Sí, sí. No, darle a like, dejar un comentario, suscribirte y por último yo soy Gono, él es Luis. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.